Las lluvias han empezado y con ellos por supuesto los primeros reportes de daños en las carreteras de nuestra entidad. Eso es lo que dice sobre el particular, el titular de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, César Guillermo Rodríguez. Bueno, el diagnóstico que tenemos es que el 35% de la red estatal de carreteras requiere ya de trabajos de rehabilitación integral. El otro 30% se puede decir que está en regulares condiciones y el resto está en buenas condiciones. ¿Cuánto se requerirá para esta rehabilitación o reconstrucción de tramos carreteras? Bueno, el estimado de inversión para poder atender la red estatal, pues andamos en alrededor de 800 millones de pesos que nos permitiría atender lo más emergente. Sin embargo, sabemos que es una cantidad que difícilmente pudiéramos aplicar, dado que anualmente nosotros estamos invirtiendo alrededor de 200 a 300 millones de pesos. Esto es independiente del presupuesto federal que se atiende en la red prácticamente, que atiende la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Este es el balance que realiza sobre el particular César Guillermo Rodríguez. Daños importantes en más del 65% de la red carretera estatal. Con la imagen de Andrés Pérez Camargo, Informo para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.